Música ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro SMS de hoy. Qué de mujeres, qué lindo tener tantas mujeres y cerca. ¿Dónde? En la Expo Mujer. Qué bueno esto de la Expo Mujer, ¿no? Es la cuarta edición en la que estamos nosotros, es la tercera. ¿Se acuerdan que la primera pasó, la segunda ya estábamos con nuestro programa, la tercera también? La cuarta es esta, la que vamos a mostrarle hoy. A usted que está en el interior, a usted que está en posadas, preste mucha atención. Porque pasamos de mil pesos, que uno dice, uy mil pesos, ¿cómo se van? Se van como el agua, cuida el agua, ¿eh? Pero se van rápido, sí. Pero imagínese ahora, 10 millones de pesos, lo que anunció el gobernador que será destinado al Banco de la Mujer. De eso vamos a hablar, mujeres vamos a mostrar y la Expo Mujer está en nuestro mensaje de hoy. Empezamos con lo que me gusta, comer. Me encanta. Por eso nos dedicamos en el primer bloque a las mujeres, mujeres cocineras, estas emprendedoras, mujeres luchadoras, cocineras. Hablo de, por ejemplo, a ver, Blanca, Adriana que es chef, ella sabe. Y también está Luisa en nuestro bloque para darle inicio a esta Expo Mujer. Entre ellas, 800 expositoras. Qué de gente, ¿eh? Cada vez más. Qué bueno esto y qué lindo lugar. Todo en nuestro SMS de hoy. Estamos presentando una oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, la Expo Mujer para presentar lo que sabemos hacer, ¿no es cierto?, y a ver si tenemos suerte y vendemos un poco también y promocionamos de paso y si les gusta lo que hacemos, ¿no es cierto? Bueno, sí, primera vez, sí, sí, primera vez. Eso siempre se tiene, ¿no es cierto?, nunca se puede perder la expectativa que nos tiene parada, ¿no es cierto? Pan dulce, pasta flora, macita casera, cuca, sería la cuca alemana, ¿no es cierto?, porque eso se aprende de los antaños, de los abuelos que se hacían antes, ¿no es cierto?, hacemos algo para que la gente conozca algo bien regional, ¿no es cierto?, para tomar el mate, para comer media tarde, tomar con la leche, por ahí, a uno le gusta, ¿no es cierto?, para llevar de picnic también, por ahí sí le gusta. Tenemos ahí tartas, tenemos sándwiches, tenemos juguitos, tenemos picles, tenemos todo un poco un surtido, ¿no es cierto?, y nos juntamos entre compañeras de trabajo, ¿no es cierto?, y como vimos que la ESPO es una parte, porque era una oportunidad para cada mujer, ¿no es cierto?, poner y mostrar lo que se sabe hacer, ¿no es cierto?, entonces aprovechamos la oportunidad. ¿Usted se dedica solamente a hacer eso? No, 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 somos gente que trabajamos en la provincia, pero de paso también hacemos otras cosas para no solamente depender de una parte, ¿no es cierto?, hay que buscar una buena expectativa, ¿no es cierto?, para algo que salga, no sé yo, al mercado o al público, lo que sea, ¿no es cierto?, a veces vendemos en el barrio también sobre pedidos, ¿sí?, si a alguno le gusta, ¿no es cierto?, hago tortas también, ¿no es cierto?, para cumpleaños, así para eventos, y ahí me gusta hacer esas cosas por eso, me encanta la cocina, me encanta lo que sea, todo lo que sea para comer, me encanta hacer, pero no tengo que comer demasiado tampoco, porque si no, me va a ser mal a mí, ¿no es cierto?, para que la gente conozca, ¿no es cierto?, Blanca Angelica Martínez, Chaca 141, Villa Cabello. Adriana Fariña, soy la profesora de cocina del taller de la Escuela Adulto 48, que está ubicado en el barrio sur argentino, y hacemos comida para fin de semana, o sea, como un microemprendimiento, servicio de eventos, o sea, tenemos decoración, hasta comida, hacemos torta, mesa de dulces, todo artesanal. Los fondos que recaudamos son para la escuela, así compramos cocina, horno, todo a beneficio del taller para los alumnos. Es un taller con salida laboral, es totalmente gratuito, y los insumos que recaudamos, o sea, las ventas que realizamos son para los insumos y para el taller, para eso hacemos los emprendimientos. Nos beneficia en su totalidad, o sea, al máximo, porque nos hacemos conocer, nosotros repartimos tarjetita también, y aparte vemos que hay otras variedades, y podemos también nosotros aplicarla a nuestro taller. ¿Es la primera vez que participa? La primera vez que participa al taller. Ahora estamos ofreciendo pasta flora en la parte dulce, y el fajorcito maicena, que es el fajorcito de maíz, pasta flora, y estos son los fajorcitos de higo, ¿sí? Son novedosos porque la masa es diferente al de maicena, ¿sí? Tiene una mezcla de harina leudante y harina común, y después tenemos sopa paraguaya, y después están trayendo las empanadas. ¿Completo, completo? Sí, completo. Pizas también, pisetas, y todo lo que nosotros vamos ofreciendo en un servicio, que van a traer tortas, mesas de dulces, tartas, van ahí trayendo. O sea, ya estamos. ¿Y el barrio, así la ayuda, colabora la gente del barrio? Todos son alumnos del barrio, así que tenemos una cantidad de alumnos, o sea, es en su totalidad. Nosotros tenemos 40 alumnos en el taller, que se dividen en grupo, y que hacemos taller para mozo, capacitación de atención al público, y taller de cocina y repostería. Yo en cocina somos dos profesores, y después tenemos taller de cotillón, taller de manualidades, taller de peluquería, todo con salida laboral y totalmente gratuito. ¿Qué es su nombre, por favor? Luisa Rebac, soy de gobernador Roca, o sea, Roca Chica, en la chacra vivimos, y de ahí producimos y llevamos a la Feria Franca de Santa Rita, de gobernador Roca también, en el pueblito. Sí, ahí la municipalidad nos ayuda, y hoy de Expo Mujer, y lo que sabemos hacer, traemos, cosas de verduras. ¿Y ahí en el barrio, en la chacra, se ven en la mesa de la boca? Sí, 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 a los verdureros, sí, cebollita, remolacha en ese momento, y cuando hay algo, un poco más. No, segunda vez, el año, hace dos años, participé. Lindo, lindo, bendito, bendito. No traje mucho, pero bendito, sí, estaba lindo. Sí, de las verduras, sí, la mayor parte de las verduras, porque en ese momento la vaca no se ordeña, viste, no. Pues entonces no, solo de verduras. Para mí es medio como un descanso en este momento, estando acá. Y te distrae un poco, ya no estás todo el día en la chacra, viste. Sí, se aprende mucho, se comparte ideas, viste. Sí, se aprende mucho, se aprende mucho, se aprende mucho, lo hacemos nosotros, doble garantía en todos los productos, el mejor contado, con entrega a domicilio, 30 cuotas, con el 30% de descuento, o 24, sin intereses del Banco Macro. Shh, que la vieja no se entere. Che, ¿no se enojará que le digamos vieja? Split, Alaska, 2.250 frigorías, 30 cuotitas bonificadas, de 78,90, heladera, con freezer, bambi, 12 pies, 24 cuotas, de 99,90, motocross, 125 centímetros cúbicos, 30 cuotitas bonificadas, de 219 pesos. Bolívar, ay mamá, feliz día. 2025, Córdoba, 1612, y la mueblería de calle Rivadavia. Grupo Marquez, precio y servicio, sin ir más lejos. A través del Programa Municipal de Promoción y Desarrollo Socioproductivo, se otorgaron 9 créditos por un monto de 110.000 pesos emprendimientos de diferentes rubros. Es de gran ayuda lo que nos da la Municipalidad, y nos sentimos muy apoyados en este tiempo por ello, porque nos acompaña en todo momento. Trabajamos en un grupo familiar, nos dedicamos a esto hace cuatro años, y pensamos seguir creciendo. Además, se puso a disposición el catálogo de moda e indumentaria de emprendimientos promovidos por el municipio, una publicación que los emprendedores utilizarán para la promoción visual de sus productos o servicios y la obtención de nuevos clientes o de posibles clientes. Construyendo, sintiendo, viviendo, posadas. Gracias por ver el video.